Estas son las noticias más destacadas en dos minutos. Aniversario del municipio. Quiacoyo celebra este martes sus 118 años de creación como una de las regiones más pujantes del Valle Cochabambino y escenario de una de las manifestaciones más importantes, la festividad de Urcupiña. Continúa huelga de hambre. Los diputados del Alaivista llevan siete días en huelga de hambre en la Asamblea Legislativa en demanda de que se convoque a sesión para aprobar la ley de preselección de autoridades judiciales. Pero también ya ha surgido la posibilidad de que se sumen senadores y se amplíe la medida de presión a otros departamentos de Bolivia. Bloqueo en la carretera. Al igual que ayer Santa Cruz nuevamente amenazó con otros bloqueos, en esta ocasión pobladores de cuatro cañadas decidieron obstruir la vía que conecta a la capital cruceña con Trinidad y la Chiquitanía en demanda de viviendas sociales. Y en la Guardia bloquearon la carretera Nueva Cochabamba en demanda de la construcción del tramo vehicular hacia Las Cruces y Buenavista. Denuncia contra Lima. El ex procurador Wilfredo Chávez indicó que uno de los factores para su salida fue porque no había condiciones debido a la supuesta injerencia que el ministro de Justicia, Iván Lima, pretendía en las labores de la Procuraduría General del Estado. Incluso sugirió que se contrate a un bufete de abogados y se le diera mil millones de dólares para que atienda todos los arbitrajes contra el Estado. Partido Bolivia-Argentina. Tenemos una fe enorme, dijo el seleccionador nacional Gustavo Costas para describir el sentimiento que tiene la verde en la previa del partido entre Bolivia y Argentina, que se disputará hoy a las 16 horas en el estadio Hernando Siles por la segunda fecha de las eliminatorias del Mundial 2026. Copa Evo en la mira. El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón, recordó a los organizadores de la Copa Evo Sudamericano Sub-17 2023 que deben cumplir la norma tributaria vigente en el país y pagar el impuesto correspondiente en caso de que se vendan entradas para este torneo internacional que arrancó el domingo pasado en el Estadio Olímpico Bicentenario de Villa Tunari. Agradecemos su preferencia y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en nuestras redes sociales. Permiso.